Continuar apoyando a jóvenes empresarios y emprendedores es uno de los propósitos de la Asociación de Empresas de Mujeres Mexicanas Innovadoras, quienes llevaron a cabo una de sus reuniones mensuales. Pese a que tienen poco tiempo en el puerto de Mazatlán, alrededor de 50 mujeres buscan también hacer enlaces con otras mujeres que deseen emprender a través de capacitaciones y citas de negocios, explicó Silvia Petris Solís, presidenta de Empremeji, capítulo Mazatlán. Con todas las mujeres que están ahorita emprendiendo, que ya tienen una empresa o que tienen un sueño de poder crecer, es una agrupación de mujeres prácticamente, donde les ayudamos a lo que es el empoderamiento, la capacitación, lo que es el acompañamiento y sobre todo hacer conexiones de negocios. Ese es nuestro valor principal. El mercadito es simplemente para que las socias que estamos integrando a la asociación, podamos conocer más de cerca a qué nos dedicamos, quiénes son el producto o el servicio. Por su parte, Ricardo Velarde Cárdenas, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal, destacó la importancia de que la sociedad esté organizada para tener mejores resultados en sus negocios. Es importante que los sectores se organicen, a lo cual me tocó reconocer y avalar esta buena labor que están haciendo las mujeres en agruparse y sobre todo en potencializar este momento que está viviendo el destino. Estuvimos aquí presentes acompañándoles en este bazar y también facilitándoles todas las facilidades que el municipio de Mazatlán y la Secretaría ofrecen en los proyectos de elevando más emprendedores, en la incubadora de Emprendamos Más. En el evento, se tuvo un mercadito en donde cada una de las socias dio a conocer su producto o servicio que ofrece. También se les compartió información sobre el programa social Jóvenes Construyendo Futuro a través de la delegación en el estado de Sinaloa.